Hasta ahora, tita, estoy comprando los primeros dos pedacitos, un aguisotillo ahí, por aquello. Aprovechando ya que estamos en la recta final. A ver, Dios primero, a ver qué nos repara, sí, a ver cómo nos va. La suerte puede llegar en cualquier momento. Esperemos que sí, esa la fue de todos, ¿verdad? Pero menos mía. Y con un pedacito se gana tamaño poco de millones. Sí, sí, en realidad, pues, ya pegaron un pedacito de estos, pues, le va bastante bien para el fin de año, un buen aguinaldo. Así como Don Joel, muchos dejan para último momento comprar un pedacito del gordo navideño. Eso dicen los vendedores. Ya prácticamente, como puedes ver, ya terminamos. Hoy, hoy ya terminamos. ¿Cómo buena la venta? No tan buena como el año pasado, pero sí, bastante, bastante similar al año pasado. Bueno, y es que también la gente, hay muchos que dejan esto para última hora, ¿verdad? La mala costumbre de los ticos, ¿verdad? Pero los que dejan esto para última hora, de repente se van a quedar sin jugar, porque ya lotería prácticamente no hay. Sí, muy poquita. ¿Y trae mucho dinero? Definitivamente. Imagínense que esta fracción, con solo esta fracción, se puede ganar 40 millones de colones. Y pues, puchica, ojalá que estén a la suerte, usted. Ya la he traído en otras ocasiones, ¿por qué va a ser esta la excepción? Sí, bien, gracias a Dios, todo por ahí, bastante, bastante bien en las ventas. ¿Y le quedan numeritos de todos o solo altos? No, ahorita solo altos. Eso es lo frecuente, hay un aprecio oficial en este momento. Bueno, esperemos que la suerte también quede aquí en Pérez Celeón. No, para mí. Exactamente. Yo repartí para que para nosotros, para los demás, como que no vale la pena. Entonces, que hay algo a mí. No, yo me dejo tres pedacitos de ahí para ir. Haga yo tapar, porque no se puede, no se puede saber mucho. No se puede saber mucho, y es que eso es suerte, ¿verdad? Exactamente, claro. ¿Y ustedes van a estar aquí todos estos días hasta el domingo, me imagino, hasta cerrar las ventas? Exactamente. Sí, y para comenzar la otra de una vez también, mañana o el domingo, el otro mañana. Después empezarían ya los sorteos de consola. Exactamente, así va a ser. Echarle para adelante, ¿para qué echarle para atrás? No, no, de igual. Bien, gracias a Dios, van saliendo los numeritos, poquito a poco, pero van saliendo los numeritos. ¿Todavía le queda alguno? Algún numerito ahí, unos poquitos, pero alguno queda todavía. Bueno, ¿qué números tenemos todavía para que la gente que quiera venir a comprar? Ok, como el 05, el 20, el 13, el 50, el par de 5, el 09, el 11, el 12. O sea, tiene bajos y altos también. Bajitos, sí, un poquito de todo, un poquito de todo. Bueno, y hay que aprovechar, ¿y todo se va de aquí al domingo? Pienso que sí, primero Dios sí, vamos con poquitos números, pero ya finalizando, pero sí, sí se terminan, primero Dios. El sorteo es este domingo 17 de diciembre, el costo de fracción es de 2.000 colones.